¡Suscríbete! ¡Casi que no, oiga! ¡Estimado público, ¿cómo están todos ustedes? ¿Bien o qué? O más problemas que un examen de matemáticas. ¡Perdonarán ustedes la demora! Pero es que me demoré un poquitico en la casa porque me encontré con un álbum de fotos. Un álbum de recuerdos, sí. Y me puse a revisar todas esas fotos, oiga. Esos álbumes son viejísimos con esas fotos. Más viejos que la cédula de Amparosaurio Cristal es la tía de Dinolento. ¡Oiga, qué chéveres esas fotos que encontré! Eso sí, antes tocaba esperar para saber cómo quedaban las fotos hasta que revelaran esos rollos. Hoy en día no. Hoy en día sacan la foto y sale la imagen digital de una vez al computador. No era como antes. Y eso era un gran problema antes, oiga. Increíble, uno encontraba esas fotos y uno decía ¿Pero a qué hora me tomaron esa foto? En particular una foto que yo encontré, oiga. Esa foto tan vergonzosa en donde le violan a uno la privacidad. ¡Qué bonito tiene que hagan eso! ¿Por qué hacen eso los papás? Encontré una foto mía en peluche, en la alberca de la casa bañándome y chupando un mango. ¿Qué tiene de bonito eso? No puedo creerlo, oiga. ¡Qué orgullo tiene que tener un papá de mostrar una foto de ese tipo! ¡No hay derecho! Que lo pongan a uno en tan vergonzosa situación, oiga. Sí. Pues sí, mis queridos lampiñitos. Ese tipo de fotos quedan absolutamente prohibidas. ¿Cómo también quedan prohibidas esas fotos en donde sale uno todo cachetón? Ah, esas fotos parecen que uno estuviera en un casting para una lechona un 31 de diciembre. Se ve uno todo lindo, gordito, como un marranito calvito. ¡No! Esas fotos no, son feas, mal. Además, entiendan, cuando uno es bebé, uno nace gordito. La naturaleza le da un cuerpo acolchadito mientras aprende a caminar. ¡Je, je, je, je! Prohibidas. Y otro tipo de fotos que quedan prohibidas es cuando uno está en el baño. ¡Fau! Sentado en el inodoro. ¿A quién le parece gracioso eso? ¿O el bebé sentado con los pañalitos abajo de la rodilla en la mica? ¿Haciendo pis? ¿O haciendo copis? ¡No! ¿A quién le va a interesar que el niño ese día aprendió a sentarse? ¡Prohibidas esas fotos! ¿Cómo quedan terminantemente prohibidas las fotos con las pintas raras? Sí, esa pinta rara que le regala a uno la tía abuela, que la teje en crochet con el gorrito de lana y de flores, y de puntitos y de chochitos rojos y blancos con el pantaloncito verde. Parece uno una caja fuerte. Oiga, esa combinación no se la sabe nadie. Es que uno debería tener un filtro, oiga, para poder escoger las mejores fotos que se pueden mostrar ¿Cierto? Y las fotos feas se dejan guardadas en ese baúl de los recuerdos que nadie vuelve a ver. Sí, mi querida fanática. Ahí los dejo con esa inquietud. Y pilas, pilas, cuando se vayan a tomar fotos no vais a que los coban, pues hay mal parqueados. Me voy porque me dieron ganas de ir a espelucar un mango en un lavadero. ¡Talego! ¡Nos vemos!